Perdóname, estoy enfermo y tengo mucho moco. ¿Me cuidas? Creo que ya no tengo moco. Todo verde aquí, ¿no? Siento bien frío mi cuerpo. ¡Ay, mi mente! Bueno, ahora sí, vamos con las historias de terror. Hola, chicos. Soy yo, el mismo de hace rato, pero ahora ya estoy en directo. No se pongan nerviosos, por favor. ¿Cómo estás, Cristel? Hola, estoy nerviosa, pero bien dentro de lo que cabe. ¿Cuántas personas hay en directo ahorita mismo para que Cristel se ponga más nerviosa porque es la primera que va a pasar? ¿Eh? Son 40.000 personas, Cristel. Debe de estar tu papá y tu mamá aquí también. ¿Qué opinas al respecto? Mi mamá estaba viendo y mis hermanos también. ¿Cómo está, señora Cristel? ¿Cómo está, señora mamá de Cristel? Pues pasemos con la primera historia, ¿no? ¿Para qué hacerlos esperar más? Buenas tardes. El día de hoy tenemos a Cristel, que es proveniente de Tamaulipas. Ella, a sus 24 años de edad, viene a relatar una de las historias más tenebrosas que podemos escuchar en estos días. Escuela paranormal. Y eso pasó tal que así. ¡Qué grande! ¿Cómo a ti te juegas tu madre, ven? ¿Y no le pagamos, gente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mariana. Sí. Allá en Matamoros, Tamaulipas, ¿es donde es basada la historia? ¿Tú la viviste? Sí, yo la viví y compañeros de mi trabajo y mis alumnos porque soy maestra. ¡Qué loco! ¡Qué chingona! Primero que nada. Soy maestra, como ya te mencioné, en un colegio cristiano. Ya había escuchado historias de maestros que se aparecían niños, miraban niños y que el velador, o en ese entonces que estaba un velador, se aparecía una mujer de blanco. Ok. Yo, la verdad, pues dije, escéptica a la vez, pero dije, no, sí, sí, ni no. Yo no quiero averiguarlo, ¿verdad? Ok. Pero, este, mi directora dijo que una vez había escuchado pasos arriba que corrían, pues... Pero arriba, ¿por qué? ¿Cuántas plantas son o cómo está distribuido la escuela? Son tres pisos. Está distribuido primaria mayor, prepa y secundaria. Ok. Y, aparte, está separado preescolar y primaria. No, no, ¿qué está pasando? La están silenciando. No. Ahí está, ahí está, ahí estás, ahí estás, de nuevo. Ok. Este, el leonio... No, espérame, espérame, porque como que se estaba trabando. Ahí está, listo. Ahí creo que ya está. Sí, sí, sí. Es que te está silenciando el gobierno, ¿eh? O algo así, ¿eh? Ya no es cierto, adelante. Bueno, la primera vez que me pasó algo fue que miré correr a un niño chiquito. Ok. Pero, pues, ¿no lo confundías con alguien de la escuela, tal vez, o alguna cosa así? No, porque, bueno, la entrada de los niños es a las 7.35 y yo llegué a las 6.20 a la escuela y, pues, no había nadie. Bueno, yo me fui a asomar al salón, al baño, porque vi que el niño se paró en la puerta del baño y se metió. Pues, yo me fui a meter, a buscarlo y no había nadie. Y salí, pues, literalmente corriendo. El salón ese está enfrente del mío, pero, pues, me quedé pensando, ¿verdad? Este, después, niños o, bueno, alumnos dicen que se escucha una mujer en los baños y que han visto una mujer también de blanco. Qué miedo, ¿no? El ver ahí, de repente, una mujer de blanco. Aparte de eso, ¿qué más has visto o qué onda? Ah, bueno, he escuchado risas de niños, he escuchado risas de señoras. Se caen las cosas, los libros. Por ejemplo, en mi salón se caen los libros. ¿Qué es lo más fuerte que te ha tocado presenciar ahí o cómo es la historia? No, para mí lo más fuerte ha sido lo del niño. Que yo lo vi, o sea, correr con mis ojos. Vi que corrió y yo lo fui. Me quedé yo, es que no hay nadie. ¿Por qué va a haber un niño antes en la escuela? Lo bueno es que yo ya no estudio ya por Matamoros. Lo bueno es que yo ya no estudio, pero me imagino. ¡Qué desmadre! Y luego todavía en un colegio, ¿cómo se llama? Cristiano, qué fuerte. Pero, bueno, pues, muchísimas gracias, Cristel. Vamos a pasar con Comandito. Comandito. Gracias, cuéntate tú también. ¿Qué tal, Comandito? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Mariana? Bien, bien. Enfermo, enfermo. Pasamos con la siguiente historia. Sí, sí, sí. La siguiente historia es relatada por Marcela. Una persona que a sus 30 años ha logrado evadir cualquier tipo de actividad paranormal. Ella, siendo residente de Jalisco, relata la historia de un famoso tesoro que guarda una oscura leyenda. Y la historia va tal que así. Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Me escuchas? Claro que sí. Perfecto. Sí. Oye, que tienes un tesoro y que... No mames que te tatuaste, Aldo. Hazte para allá. Hazte para allá, Marcela. ¿Cómo se llama tu historia, coño? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De Jalisco, me dijo, ¿no? Soy de Jalisco. Más específico, de Lagos de Moreno. Dime, o sea, no sé. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama la historia? No entendía. Algo de que tienes un tesoro que todo mundo se pierde una onda así. Es que hace cuenta, empezando la historia. En mi casa, el taller de mecánico de mi papá está abajo y la casa de mi papá, bueno, de nosotros, es arriba. Una vez veníamos de un club en la noche y pues te tiene que abrir el portón. No es portón, es como una reja. Mi papá me obligaba a abrir esa puerta. O sea, yo decía, no, porque yo le tengo pavor, pavor. No a la oscuridad, pero sí me da miedo el de estarme imaginando cosas. Entonces, ya me bajo porque pues soy más obligada que nada, ¿verdad? Abro la puerta y estaba una camioneta de un tío, pero no tenía ventana la del piloto. Solo estaba tapado con una bolsa negra. En cuanto yo cruzo la puerta, se levanta la bolsa negra y sale una mujer vestida de blanco. Yo me salgo, retrocedo y digo, papá, no puedo. Yo tenía como 11, 12 años. Retrocedo, no puedo, papá, no puedo, papá. De hecho, teníamos que entrar a ese taller con un faro porque hasta el fondo no se veía nada. No se ve nada, 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 nada. En el taller hay una fosa. Te metes y puedes checar los carros desde abajo. Sí, 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 está entiendo. Dicen que si tú ves a esa mujer en esa fosa, que si tú ves a esa señora, es porque tú tienes el derecho de tener ese dinero. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero el dinero de qué? A de personas de antes, de hace muchos años. Metieron dinero a esa fosa y pues ahí se quedó enterrado. ¿Pero tú en dónde viste a la señora, por ejemplo? O sea, primero la vi saliendo de la camioneta de mi tío. Te digo que se levantó la bolsa y salió de ahí. Dije, no vuelvo, no quiero más. Después, yo dormida en mi cuarto, escucho, o sea, escucho así como si estuviera a lo lejos a una persona diciéndome, ya duérmete, ya duérmete, ya duérmete. Y me suspiro, bueno, me lo he ido. O sea, yo tenía que ir a dormir con luz prendida. De hecho, mi mamá no me la apagaba. La ventana de mi cuarto daba, o sea, da al taller, da directo al taller a lo oscuro. ¡Oh, qué perro miedo! De ahí se veía, de ahí se ve, de hecho. ¡Ay, qué desmadre! Oye, pues un gustazo, Marcela. Un gusto. Comandito, baneámela, por favor. Bye, bye, bye. Gracias, gracias. Comandito. Hola, de nuevo. La siguiente historia que tenemos por acá, ¿de qué se trata, señor Sat? La siguiente historia es sobre Mauricio. Él relata que en su casa han habido una serie de sucesos paranormales. Afortunadamente, y gracias a su astucia, él ha logrado sobrevivir a dichos acontecimientos. No obstante, ha podido capturar los momentos más tenebrosos de estos hechos. O sea, ¿tenemos video? ¿Tenemos evidencia? Tenemos video. A ver, pásanos primero a Chiapas. Hola. Buenas tardes, Mauricio. Hola, ¿cómo estás, Osvaldo? ¿Eres de Chiapas? Así es. ¿Es verdad lo que nos vas a contar o solamente es para dar rating? No, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Hay video. ¿Te pasó a ti? Sí, sí, sí. Pues un día fui a trabajar, salí, fui a comer, todo chill y regresé a mi casa. Y me puse una jeta de esas que te duermes a las 4 y te levantas a las 11. Y me levanté y la neta tenía un chingo de hambre, pero un chingo, un chingo. Y dije, pues me voy a hacer una cena así, a gustito, me veo unos videítos. O sea, yo estaba completamente solo con mis perritos y ya. Me hago una cenita, estoy viendo videos de chill. Y te digo, como estaba solo, todo estaba en silencio. Nuestamente no había tele, nada. O sea, solo mi teléfono y ya. Entonces termino de cenar, recojo, o sea, y ya como a las, ya como a las, casi las 12 y cacho. Agarro y dije, pues ya me voy a acostar, pues ya para qué me quedo despierto, ¿no? Entonces me voy subiendo, apago todo y cuando voy subiendo, empiezo a escuchar ruido. Y arriba, o sea, ponte que mis escaleras, mis escaleras son como de culebrita, ¿no? Entonces voy subiendo y al llegar como a la mitad de las escaleras, empiezo a escuchar como se empiezan a mover como cosas, ¿no? Y que empiezan como a tirar cosas. Entonces yo lo primero que pensé fue, alguien se metió a mí para casa, güey. No mames, ¿qué haces tú con ese pensamiento primero de terror? Güey, me congelé, güey. Me congelé porque dije, güey. ¿Pensaste en bajar y salirte? Sí, obvio. O sea, dije, me voy a la f*** y grito, ¿no? Pero como que, o sea, eso piensas que en la situación, ¿no? Pero ya estaba 100% seguro que esos ruidos no los podía hacer alguien más, al menos de que hubiese uno más arriba, ¿no? Sí, 100% seguro. Porque era como si, como cuando, no sé, pierdes tu celular y empiezas a mover todo y a tirar cosas. No mames, o sea, no era viento, no era nada de, o sea, era algo de que estaba moviendo así, cabrón. O sea, de que tiraban, güey, movían, todo, güey, todo, todo. Entonces, me empiezo a bajar y pen***mente dije, voy a grabar, güey. Para que la gente, o sea, porque si le digo a alguien, me van a decir, güey, es p***o. Si me muero, porque vean aquí mi último video, ¿no? Pues lo voy a grabar porque... Inciso A, escapar de la casa, inciso B, llamarla mi mamá, inciso C, grabar, ¿no? Te lo juro, güey. Grabar al f***o. Empiezo a grabar, empiezo a grabar y estoy como de que, güey, o sea, y en un momento el video no dura como que mucho, porque, te digo, estoy grabando y como que razono y digo, a ver, si el cabrón sale y me ve, voy a estar así, güey. Con el pinche teléfono grabándole va a ser como que ya mame. Entonces, estoy grabando y en un punto, pues, dije, güey, vete, güey, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ya a la vez, ¿no? Pero por el miedo no sabía qué hacer, güey. Es básicamente donde estabas subiendo las escaleras, ¿no? Ajá. Básicamente estoy subiendo las escaleras, estoy todo cagado y voy subiendo ahí de que poquito a poquito. Aquí simplemente le subo todo el volumen y que la gente escuche, ok. Sí, sí. Ok, y ahí como que intentas subir, o sea, al principio sí se escuchó ahí como si estuvieran haciendo el c***o en una cama, ¿no? Ajá, sí, sí. Ok. Obviamente esa madre no es algo del aire. Exacto. Son tres pisos. Sí, sí, sí. Y el pedo era en el tercero, ¿no? En el segundo, en el segundo, pero yo sentía que no sabía dónde era. Qué loco, ¿eh? Es último que se escucha, ¿qué son? ¿Qué son? O sea, como que mueven. Son como cositas que están moviendo. O sea, si lo escuchas bien, te juro que escucha como que mueven cosas, güey, pero no sé ni qué era. Y luego también hay como un momento en el cual se escuchan como lo que los pasos, ¿no? También. Ajá, sí, 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 sí. Y al principio es el más fuerte, güey. Qué pinche miedo, ¿eh? Qué fuerte. Güey, está cabrón. Y le marco rápido en verguita a mi mamá. Y mi mamá, pues, güey, eran las doce y media de la noche, güey. Y es que, ¿qué iba a hacer, güey? O sea, mi mamá en Ciudad de México, güey, dormida, güey, tranquila, pensando que yo ya estoy jetón. Entonces fue como de que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Entonces yo estoy hablando con mi mamá y en una de esas, güey, que se mete como una interferencia en la llamada. O sea, y mi mamá me deja de escuchar y mi mamá gritando de que qué pedo me había pasado porque no me escuchaba. Y dijo, ya, lo mataron, güey. Le lloró, pero yo qué sé. Y sentí un perro frío, güey, atravesar mi pecho, pero frío de que, güey, menos tres grados, yo creo. O sea, menos cero, güey. No sé. Te lo juro por Dios. Un pinche frío que me atravesó, cabrón. Miedo, güey, todo horrible. ¿Sabías que algo estaba pasando por ti? O sea, ¿sabías que algo inexplicable estaba pasando? Sí, 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 te lo juro. Es que no era como un miedo anormal. Era como de que miedo y sentía un perro frío y me dio un escalofrío y me quedé como, me empecé a temblar, güey. Y en eso le dije, mamá, me están espantando. Mi mamá de repente me escucha y cuando me escucha le meten un p***azo a la puerta de donde estoy yo parado al lado, güey. O sea, yo tengo agarrada la puerta y le meten un chingadazo al cristal, güey. Te lo juro, güey. Pero tú dices eso de, mamá, me están espantando. ¿Por qué lo dijiste? ¿Por lo que sentiste o...? Porque sentí, por lo que sentí. Ajá, le dije, mamá, sentí un frío, me están espantando horrible. En el momento en el que sentí el frío, güey, fue algo inexplicable. O sea, te juro que fue como algo, no sé, güey, que nunca sientes en tu vida, güey. Ni por qué hago un chingo de frío. Sentías como un miedo, güey, como algo horrible, güey, que te atravesaba el pecho, güey. Jalo la puerta, me chispo y estaba tan en shock que abrí, que ni siquiera abrí la puerta, abrí el portón, güey. Me aventé, güey, y me quedé tirado como en la banqueta, güey. Y justamente en ese momento sale un vecino y le empiezo a gritar que había alguien en mi casa, que había alguien en mi casa. Se mete rápido a mi casa y me dice, dame algo, un pinche palo o algo. Ya le doy el palo, güey. Güey, te lo juro, yo dije, este cabrón me salvó la vida, güey, porque me quitó el miedo de que hubiera un cabrón arriba primero, güey. Y después me dio los huevos de entrar porque ya iba a ese señor. O sea, chance primero le llevaba a él y ya podía correr. Sí, a huevos, ¿no? Entonces fue como de que voy atrás de él y él va con el palo y, güey, te juro, revisamos cada habitación. Pero cuando entramos a mi habitación, la cama normalmente está pues recta, güey. Entonces entramos al cuarto y la cama estaba cruzada a la mitad del cuarto, güey. Nada más la pura cama, no había nada más. Sí, 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 sí. Y todo estaba normal. Entonces ya se hizo un gran desmadre. Ya una, la esposa de mi vecino que me echó la mano, es muy apegada a la iglesia. Muy, muy, muy apegada. Este se metió y empezó a ver qué onda y me dijo que la neta sentía medio culerón. O sea, que sentía feo, güey. Se sentía una vibra, ya. Y me dijo, ahorita vuelvo, ¿no? Y se va, regresa con un pinche bote como un galón, güey. De que decía agua para de exorci, no sé qué, como de exorcismo, güey. Y empieza a entrar a cada rincón de mi casa a aventar agua bendita. Y justo cuando está aventando agua bendita, güey, hay un segundo video que es donde ella ya está adentro. Pero yo estoy abajo y se escucha como arriba empiezan a aventar cosas, güey. No. Te lo juro, güey. Y fue como de que dije, no, güey, esto está muy cabrón. Empieza a aventar, empieza a decir oraciones, todo el pedo. Y te digo, en un momento se escucha como que empiezan, como que tiran cosas y así. Y en una de esas, el último p***o que se escucha en el último video. Y se calma todo, güey. Pero aquí, ¿por qué estabas grabando tú? Porque dije, pues, por cualquier cosa, ¿no? A ver si no pasa algo más o algo así. Pues, por asegurar. No sé, nada más. Fue ese el p***o, ¿no? Que escucha, pum. Ajá. Qué loco, eh. ¿Algo más que quieras agregar a todo esto, güey? No, pues, nada. Muchas gracias por la oportunidad. Y qué loco, güey. Esperemos que ya no pase, eh. Esperemos que ya no pase nada, tal cual. Sí, ojalá. ¿La siguiente historia de qué es? Ok, déjame traer al señor ese. Ok. Señor Sat. Señor. ¿Cuál es la siguiente historia que nos tiene preparada por ahí, señor Sat? Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Valentina. Una joven chilena que a sus 15 años de edad ha logrado experimentar algo totalmente fuera de lo común. Así que presten mucha atención y no olviden prender la luz. Bueno. Hola. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿No eres chilena? Sí, soy. No me digas en qué parte de Chile vive, si quieres, pero ¿cómo va todo? O sea, ¿cómo se remonta todo el desmadre? Yo, fue como el año pasado, como en noviembre, diciembre, hice una pijamada con una prima y como que estaba todo muy normal y ya no fuimos a dormir. Y cuando yo me fui ya a dormir, empecé como a soñar que estaba aquí en mi pieza y mi mamá abría la puerta y estaba con una bebé. ¿Tú estabas con una bebé? Ah, tu mamá, tu mamá. Ok, ok. Y mi mamá aparecía con la bebé y me hablaba y de repente yo miré y estaba mi abuelo, que ya había fallecido como hace un año o dos, y me estaba mirando así como fijamente. Y me entraron como los escalofríos y yo como que empecé a gritar y cerré la puerta así fuerte. Pero todo esto, estabas dormida, ¿no? A todo esto, sí, ya. Sí, desperté y empecé a gritar, pero no podía gritar, como que no me salía la voz. Ok. Y veía yo toda mi habitación y yo era como, ayuda, ¿qué hago? Y mi prima se despertó y me dijo como, tranquila, está todo bien. Y yo me senté y yo le iba a decir, gracias, y no alcancé. Le dije, gracias, y abrí los ojos. Mi prima nunca se había despertado. No, cállate. Ese pedo tiene explicación, ¿eh? Ese pedo creo que lo había leído en algo, ¿sabes? De que estás un sueño dentro de otro sueño. ¿Cómo se le llama eso? ¡Ay! ¡Amá! Espérate. Que también... Perdón, perdón, es que hace rato estaba solo y ahorita justo escuché ruido de la canción y dije, no, ya valió madre. Oye, pues algo más que quieras agregar, Valentina. ¿Quieres que no? ¿Quieres que no? Oye, qué padre, qué padre, en verdad. Qué bonita historia y muchísimas gracias por animarte acá a contarla. ¿Es bonito Chile? ¿Está padre para visitar? Se está incendiando. Están desviando el tema, manden porno. Ojalá se muera esa... Tú si pudieras tener ese don de poder ver fantasmas, ¿lo tendrías, güey? No, pues ya pa' qué, ya no están aquí.